O sea, estando on, vale, se vería totalmente distinto Esto realmente es un volumen, por así decirlo, que realmente es un descanso, vale O sea, esto es la realidad dentro de lo que viene siendo la competición Esto es un descanso Vamos a ver, vamos a ir a ver el vídeo de Tabet que ha subido posando con 109 kilos Según él nos cuenta final de su etapa de volumen Yo tengo que comentar algo al respecto con este tipo de, al final, términos que se utilizan Que realmente no son del todo así, vale Entonces primero vamos a ver qué nos cuenta Vemos el físico y después hablo lo que tengo que comentar referente a ese tipo de físico Y más que nada es para que la gente también entienda un poco y sepa diferenciar ciertas cosas Vamos con ello Posing después de entrenar del lunes, 109 kilos Vale La verdad que está muy, muy bien, vale Bueno, como veis, el tema del abdomen lo tengo bastante visible Estoy muy contento por las piernas, como se ven con 109 kilos Que se notan aún los cortes Es que esto, miren, este tipo de físico es el típico que tú ves aquí en vídeo, en imagen Y tú dices, bueno, está bien, no, tal Pero es que estoy seguro de que en persona el cabrón tiene que ser enorme, ¿sabéis? O sea, porque son 110 kilos, vale A un porcentaje de grasa que no está nada mal, ¿vale? Pero bueno, esto yo no es lo que tengo que comentar, ¿vale? Yo tengo que comentar más el tema de... De lo que él dice que está en el final de su volumen Como a lo mejor Jorge Tabet, ¿no? Después de competir, haber comido un poquito más Seguramente no digas, ¿vale? Que haya una gran mejora, ¿vale? Y esto es por algo Que sí que la hay, ¿eh? Ojo, claro que hay mejora en masa muscular Pero es que sucede una cosa Vamos a seguirlo Vale, puse de espaldas, vamos a verla Como veis, es lo que os digo Al final, tú aquí no ves que haya una gran mejora, ¿vale? Si esto realmente hubiese sido un volumen Un volumen Como él dice Dentro, o sea, estando on, ¿vale? Hubiese... Se vería totalmente distinto Esto realmente no es un volumen, por así decirlo Que realmente es un descanso, ¿vale? O sea, esta es la realidad dentro de lo que viene siendo la competición Esto es un descanso Tú acabas de competir Y cuando acabas de competir Como has estado durante tanto tiempo en déficit Lo que sucede es que puedes llegar a ganar masa muscular ¿Vale? Sin tomar nada Durante ese periodo de recuperación En el que tú vuelves a restaurar tu eje hormonal Y vas ganando al final, pues eso Tu porcentaje de grasa va subiendo Y también con ello vas ganando masa muscular Pero esto realmente, más que acabar el volumen Como tal Es acabar la época de descanso Porque realmente Cuando tú empiezas una preparación Va a haber unos meses en los que Vas a buscar ganar masa muscular O sea, de hecho vais a verlo Que de aquí a unos meses se le va a ver mucho más apretado Mucho más grande De lo que está realmente ahora Y esto se supone que es el final del volumen Que es la etapa en la que más masa muscular deberías tener Cuando no es así ¿Por qué? Porque durante la preparación De un culturista Se gana masa muscular ¿Vale? Quiero que la gente sepa diferenciar Cuando hablamos ya de profesionales Claro, hay que saber también ver Que esto es más una etapa de descanso La que ha estado haciendo Jorge Tabez En el que a lo mejor también es posible Que puedas utilizar algo levemente O que al final, bueno Hay diferentes métodos Que tampoco voy a entrar yo a hablar de ello ¿Sabéis? Pero quiero que la gente también sea consciente Cuando vea este tipo de cosas De cómo funcionan Al final, si Jorge Tabez Hubiese hecho un volumen Utilizando cualquier cosa Estaría mucho, mucho mejor De lo que se ve aquí Entonces, eso es lo que os digo Dentro de lo que viene siendo El mundo de la competición Este es un físico Más de descanso ¿Vale? De una época de descanso De que has podido comer más Buscas recuperarte Buscas estar listo Para volver a empezar Otra preparación más Y es durante la preparación Durante cuando se crece Entonces, es un poquito Lo que quiero que la gente entienda ¿Vale? Se supone que cuando tú acabas un volumen Estás en el máximo de masa muscular Y luego cuando empieces a definir Vas a perder O puede que mantengas Esa masa muscular Pero en este caso Con la gente que ya es profesional Y está dentro de No de, pues eso De las cosas que utilizan y tal A ver, no, tampoco quiero ¿Sabéis? Tampoco quiero aquí ser agresivo Con las palabras Pero creo que me entendéis ¿No? Cómo funciona un poco la cosa Claro, claro, Agado Es que con la química Va a crecer mucho En definición Definición Sabéis que seguramente Las primeras ocho semanas Se hace en caso de que haga dieciséis Va a ser eso Va a ser crecer ¿Vale? Mientras vas quitando Lo que viene siendo algo de grasa Para que las últimas ocho A lo mejor Bueno, eso ya Bueno, es que claro Es que esto es hablar por hablar Porque tampoco sabemos Su preparador Cómo lo va a hacer ¿Sabéis? Pero claro Que su preparador es la puta hostia Entonces Bueno, su preparador no es espina ahora Es otro, ¿no? Creo Pero bueno, que me da igual Gente que sabe mucho Pues sabrá cómo hacerlo Pero que al final Es eso lo que quiero comentar En este vídeo Que bueno Que he cogido a tal vez Como podría haber cogido A cualquier otro Pero bueno He cogido a tal vez Porque es que Vi el vídeo Me saltó Y claro Según lo vi Dije Esto realmente más que No Acabar una etapa de volumen Es acabar una época de descanso Lo que sí que tengo que decir Que bueno Creo que ya lo dije En el vídeo En el que se hace profesional Que tiene un físico Muy bien enfocado A la categoría classic ¿Vale? Porque tiene cierta altura Y luego los cortes Que él tiene Y las líneas que él tiene Son más De ese estilo classic Que a lo mejor Madelman no tiene tanto ¿Vale? Porque Madelman Al final Se asemeja más A lo que viene En un pequeño culturista ¿Vale? Por así decirlo ¿Vale? No A ver Lo digo pequeño Porque sea bajito Sino porque Tiene la masa muscular Que tiene un culturista Comprimida O sea Es que Madelman Es alucinante Es que es un tanque O sea Es masa muscular En masa muscular ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si empiezas Yo que sé ¿Sabes? Ahí a montar músculo Sobre músculo Entonces tal vez No es así Tal vez tiene diferentes líneas Diferentes inserciones Más estilizado ¿Sabes? Es un físico más estilizado No creo que este tiempo Haya conseguido 109 kilos Sin química A ver Es que Daos cuenta De que Imagínate ¿Vale? Ponte en situación No estás tomando nada Acabas un volumen Con 100 kilos Te pones a prepararte Durante toda esa preparación Donde tú a la gente Le estás dando La sensación De que estás definiendo No estás realmente Definiendo En el término natural De Estoy definiendo Como mucho Voy a mantener mi masa muscular No, no Estás definiendo Y a la vez ganando Masa muscular Por lo tanto Te colocas En tu final De volumen De 100 kilos Cuando acabas una preparación Y la acabas de repente Con 92 Son 92 Que en el momento En el que te pongas a comer Y vuelvas a recuperar Ese porcentaje graso Vas a subir 15 kilos fácilmente Entonces de repente De tu final de volumen De 100 kilos Saltas Y te colocas En un volumen De De 107 ¿Vale? De 107 kilos Eso en cuestión De 3-4 meses Haciendo bien las cosas Y luego Si sigues avanzando Puedes llegar a sumar Esos Pues 3-4-5 kilos más ¿Vale? Acumulando un poquito más de grasa ¿Vale? Pero es lo que Lo que quiero que la gente entienda Es un poco lo que sucede Y es que es así Toda esta gente Cuando hace una preparación Acaba con más masa muscular De la que tenía Por lo tanto En el momento En el que vuelve El mismo porcentaje graso En el que empezó el volumen Tienen más kilos Y se ven más grandes Y ya os digo Que aunque no utilices nada En toda esa etapa Hay una supercompensación Del cuerpo A toda la época De hambruna Que has pasado Y tiende a almacenar más De lo que Debería Entonces Consigues ganar Masa muscular Y eso al final También puedes alargar Ese estado anabólico Ese estado del cuerpo De chupar los nutrientes Como lo hace O puedes intentar alargarlo Durante 2 o 3 meses ¿Vale? De una manera Que le vas dando al cuerpo Pero sin Acabar de saturar Si bueno A ver Le llaman efecto Efecto rebote Pero es simplemente Pues Un estado que tiene el cuerpo Que es evidente Pues de almacenar más De lo que De lo que en condiciones normales haría Pero claro Juta Yo he competido 10 veces Yo ya sé Yo ya he competido 10 veces Yo claro que sé Que es lo que sucede Yo he hecho de todo Mira Yo en mi primera competición Cuando acabé Mis 4 primeros torneos En 2 semanas Subí alrededor de 10 kilos 10 No 13 13 kilos Porque me hinché a comer De una manera bárbara En cambio Al acabar competiciones Más posteriores Intenté mantener Por ejemplo El Arnold Classic Traté de mantener Ese estado Sin saturarme Sin saturar el cuerpo Y claro Al final conseguí Ganar una masa muscular Y un punto mejor Con las mismas ganancias Ahora a ver Es un punto de partida Luego como dice Punto de partida Es muy bueno ¿Por qué? Porque si nos fijamos En cómo salió a competir La última vez Teniendo en cuenta El punto de partida Que él tenía Este punto de partida Es mucho mejor Por lo tanto Si este punto de partida Es mucho mejor Ya se entiende ¿Vale? De que va a salir mejor Que lo que viene siendo En su En su última competición Entonces Ya os digo Se le ve más grande ¿Vale? Se le ve como más ancho Más Los brazos Creo que también Han crecido bastante Las piernas es algo Que yo Tampoco termino de ver ¿Vale? De que las haya mejorado tanto Pero sí que es cierto Que mantiene Muy buena condición física Entonces Pues Pues claro Cuando empiece una preparación Que seguramente Tenga varias semanas De preparación Pues Pues vamos a ver Yo creo que Un tablet A buen nivel A buen nivel Y viendo un poquito Cómo han estado saliendo Los pros En las competiciones No me extrañaría nada De que De que pudiese Hacer algo ahí Y la condición física La verdad es que la trajo La última vez Muy buena condición física Entonces yo pienso Que apunta bien La cosa ¿Vale? Así que Ahí tenéis un poquito Lo que quería comentar Que como digo He cogido a tablet de ejemplo Como podría haber cogido A cualquier otro Pero es que me saltó el vídeo Y me vino Y digo esto Es una cosa que la gente También quiero que vea Que entienda Y aparte Pues bueno También lo comentamos ¿No? Creo que esta segunda Creo que esta segunda Preparación Va a ser bastante distinta Y creo que se va a ver Pues eso Un físico un poquito más Como lo que Lo que yo creo que él espera Él mismo espera El tema de la pierna Sí que es curioso A mí me sorprende Porque la pierna Tal y como él Le da caña Con el peso muerto sumo Que es un excelente ejercicio Para poner masa muscular ¿Vale? Y seguramente Le dé muchísima caña A las piernas Puede que sea un grupo muscular Que le cueste Compensar con su tren superior ¿Vale? Es lo que yo opino Que al final Las piernas Evidentemente Tú me pones a mí Estas piernas Y se me verían Como en plan ¿Sabes? Como en plan Muy destacable las piernas Porque mi físico Mi torso superior Digamos que no es tan Pues claro No es tan imponente Como el de Tabet Entonces es mucho también La relación que hay ¿Vale? Entre los grupos musculares Lo que hace que a lo mejor La pierna te parezca Que no tiene tanta pierna Pero sí tiene pierna ¿Sabéis? Eso también es una cosa Que siempre hay que tener en cuenta Hay que también saber Diferenciar ¿No? Y sobre todo también Porque bueno Tú ves las piernas por ejemplo De Madelman Y cago en la hostia ¿Sabéis? O sea Incluso él mismo lo dice ¿No? Cuando que Creo que fue No sé El vídeo de Madelman Creo Que me estabais diciendo Que viese el vídeo de Madelman Y lo vi un poco Pero porque me saltó Que lo había reaccionado Tabet Y claro Se echaba las manos a la cabeza Cuando veía Claro A Madelman diciendo Yo me tengo que pegar con este tío ¿Sabes? Yo me tengo que pegar con este tío ¿Estamos locos o qué? Y la verdad es que es así Pero él cuenta con Yo creo que cuenta con una estética Y una altura Que también puede ser más imponente O verse mejor en el escenario Que Madelman Es como Gunstead Gunstead al final Es como Sería incluso como una batalla Gunstead-Brion Aslee ¿No? Como que sabes que Brion Aslee viene Perfecto Completo De 10 Pero Gunstead es más clásico Por lo tanto Se lo lleva Bueno señores Vale chavales Pues ya he comentado Todo lo que tenía que comentar De los grandes tal Pero es mucho mejor Y esto lo dicen Varios preparadores Muy importantes Tomarte el tiempo Que haga falta Es realmente lo más importante En vez de cagarte el físico Es mucho mejor Tomarte esos descansos ¿Vale? Y a la larga Con los años Antes que decir En dos años Pum Culturista No Creo que incluso Ya os digo Así es como echas a perder Tu físico Y todo Creo que es mucho mejor Hacerlo Bueno es que Ya no es que lo diga yo Es que lo dicen los mejores Entonces Para que también lo tengáis en cuenta No es que lo dices No es que lo dices Gracias.